Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como dejar de seguir a usuarios en TikTok desde tu dispositivo móvil de manera sencilla y rápida por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com TikTok es una plataforma de redes sociales que permite a los usuarios seguir a otros y ser seguidos por otros usuarios sin embargo con el tiempo es posible que desees dejar de seguir a ciertos usuarios por diversas razones como por ejemplo que deseas cambiar tus intereses o deseas reducir el contenido en tu feed ya sea porque no te gusta o por otras razones ahora te voy a mostrar como hacerlo de forma rápida y sencilla lo que vamos a hacer en este caso es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok y una vez que estemos allí en la aplicación de TikTok vamos a dirigirnos hasta nuestro perfil vamos a omitir este anuncio, bien y nos vamos a nuestro perfil que se encuentra en la parte inferior derecha ahora cuando estemos en nuestro perfil como ven observan en la parte de siguiendo dice que estoy siguiendo a 20 personas vamos a darle allí donde dice siguiendo y estas son las personas que en este momento estoy siguiendo si deseas dejar de seguir a estas personas simplemente a donde dice siguiendo le vas a tocar allí y como puedes observar dejará de decir siguiendo a seguir esto lo puedes hacer con todas las personas que desees dejar de seguir pero por ejemplo si dejamos aquí en la donde dice amigos y dice seguir también quiere decir que son personas que no seguimos mutuamente que esa persona me sigue y yo sigo a esa persona pero por ejemplo TikTok nos ofrece una opción de escoger varios usuarios y dejar de seguir inmediatamente o de forma masiva por lo que tienes que hacerlo una por una así podemos hacerlo todo y como pueden observar en la parte de arriba bajó de 20 a 7 quiere decir que si dejamos de seguir en este caso en resumen dejar de seguir a usuarios en TikTok desde tu dispositivo móvil es un proceso sencillo y rápido aunque no puedes hacerlo masivamente seleccionando todos a la vez y darle en dejar de seguir realizando los pasos mencionados puedes gestionar tu lista de seguidores y dejar de seguir a aquellos usuarios cuyo contenido ya no te interesa o que desees eliminar en tu feed mantener tu lista de seguidores actualizada te permite personalizar tu experiencia en TikTok y asegurarte de que estas viendo el contenido que mas te interesa en la plataforma no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adios ¡Gracias!